Bueno, buenas tardes a todos. Son las cuatro menos cuarto pasadas. Es la hora de digerir la comida, con lo cual no tengo ninguna duda que todos los ponentes hoy han puesto precisamente esta mesa a esta hora para manteneros despiertos. Así que, todo el mundo haciendo el esfuerzo y daros la bienvenida a la sesión de la tarde. Estoy aquí con la doctora Mercedes Hernández, que es la coordinadora del servicio de urgencias de aquí, de este hospital, y vamos a dar paso a la mesa con la que se inicia la sesión de tarde, cuyo título es Presente y futuro en la parada cardiorrespiratoria. Hoy es el día, como ya todos sabéis y ya más que de sobra, el Día Internacional de la Parada Cardiorrespiratoria, promoción de la RCP, y creo que es un tema que nos incumbe a todos. Tenemos como ponentes de esta mesa, para empezar, a la doctora Pilar Lozano, que lleva aquí más de 15 años ya en el servicio de urgencias del Hospital de Guadalajara, oriunda de Guadalajara, residente en Guadalajara, y ha hecho toda su carrera aquí en Guadalajara, lo cual no quita que también amplíe a otras zonas, pero desde luego es experta conocedora de la situación de urgencias de aquí, de esta zona. Y los otros tres ponentes, pues son médicos de mi servicio, con lo cual para mí es un absoluto orgullo también presentaros. Por un lado tenemos a José Ignacio Garrote, médico del servicio de urgencias extrahospitalarias de Castilla-La Mancha, de la UBI de Toledo II, médico EMS, trayectoria más que larga, ya, como digo yo, una vieja gloria del servicio. A mi izquierda el doctor Rubén Viejo, una adquisición más reciente, pero estoy segura que casi todos le conocéis porque compagina su actividad como médico intensivista aquí en el Hospital de Guadalajara, y le hemos arrastrado hacia la urgencia extrahospitalaria hace muy poquitos años, pero creo que le hemos enganchado bien al bonito mundo de la urgencia extrahospitalaria. ¿Me equivoco? Y la última adquisición, no por ello la menos importante, es el doctor Genaro Romero, que lleva menos tiempo en nuestro servicio, pero como acabamos de comentar ahora hace un rato, también enamorándose de la emergencia, del servicio de emergencias extrahospitalarias. Con lo cual no os voy a entretener más, vamos a intentar ir bien de tiempo, lo más on time posible, y empezamos con la doctora Pilar Lozano. Bueno, buenas tardes. La primera charla me la comentó ya hace unos meses Rubén, al cual sobre todo quiero dar mi agradecimiento por contar en estas segundas jornadas con mi presencia. De verdad, es un reto más cada día, sobre todo intentar superarte y dar las gracias tanto a las personas que están en esta mesa y que la van a coordinar, tanto a mi jefa Mercedes Fernández como a la directora médica del GED, Cristina Carriedo, que hemos hablado más por teléfono que en persona. Y aunque no estén aquí, la mayoría dar y felicitar a los otros ponentes que han tenido un nivel muy alto. Bueno, para entrar en materia, para que os empiece a hacer un poco la glucosa, un poquito de efecto. En mi tema, la verdad es que con los últimos estudios que han salido y además han sido súper recientes, no va a haber casi controversias. Sobre todo es qué hacemos con un paciente con sospecha de infarto y más de infarto de tromboembolismo pulmonar en que nos lo encontramos con un ritmo de periparada o en parada cardiorrespiratoria. Y casi siempre este tipo de pacientes, más que en la urgencia hospitalaria, que también se nos da, lo vamos a encontrar fuera del hospital, con un aviso en principio. Lo más importante, ¿está indicada o no está indicada la fibrinólisis? Que es el tema al cual tenemos que llegar al meollo de la cuestión. Bueno, pues yo sobre todo lo que me voy a basar, sobre todo son en las últimas guías que se han publicado recientemente y en otros dos estudios. Vale, no os voy a dar una clase magistral en que consiste un test o un infarto, porque yo creo que todo el mundo lo sabemos, sino a nivel práctico, qué es lo que hacemos tanto en la urgencia extrahospitalaria como en la urgencia hospitalaria. Las últimas guías, sobre todo de terravascularización miocárdica, pero como os he dicho, voy a dar dos pinceladas sobre eso del síndrome coronario agudo. Y las siguientes guías son las de la Sociedad Española de Cardiología sobre el tromboembolismo pulmonar que han salido en agosto de este año. Vale, lo voy a dividir en cinco puntos, sobre todo aspectos generales, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, que es donde me voy a centrar un poquito más. Vale, para definir un poco en qué consiste un test masivo… Gracias. Gracias. Pues bueno, el test agudo, en principio con inestabilidad hemodinámica, con una hipotensión sostenida por debajo de 90 milímetros de mercurio durante más de 15 minutos, que requiere además soporte de drogas vasoactivas y que no sea secundaria a otro tipo de causas, que esté en shock, obviamente, o que esté en parada cardiorrespiratoria. El test es una urgencia relativamente común y tiene una incidencia más o menos de 124 casos por 100.000 habitantes. Tiene una mortalidad, lo que es el test, de un 12% aproximadamente, que es una mortalidad alta, y sí que es verdad que es menor que en el síndrome coronario agudo, que el 20% de muertes en Europa… Hay variaciones entre los distintos países. Bueno, esto lo voy a pasar un poco por alto, pero bueno, hay una serie de factores de riesgo, lo cual se llama triada de Virchow, y que en principio tiene una ectasia venosa, lesión vascular y percoagulabilidad. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos al paciente ni tenemos datos de él, ni sabemos historia médica, ni tiene acompañantes, ni nada, a lo mejor ha sido en vía pública incluso, y se lo han encontrado en parada. La clínica, hay similitud, en un paciente que esté estable te puede dar distintos síntomas. La que más conocemos todos, pregunta de MIR, de estudiante y demás, disnea súbita, pero te puede dar hemotisis, dolor torácico, te puede dar hasta fiebre, taquicardia, taquinea. Cuando estamos con un paciente para el diagnóstico, un paciente en principio que esté estable, pues nos da tiempo a pasarle multitud de escalas, sobre todo dos, ¿vale? La escala de Wells y la escala de Ginebra, y en función de ello podemos distinguir si el paciente va a tener una baja, media o alta probabilidad de que tenga un troboembolismo pulmonar. El diagnóstico, ese sería el electro fetén que todos nosotros, y sobre todo cuando somos residentes y nos hemos estudiado el tema, es el que queremos ver, ¿no? Un patrón de Q3, S1, T3, con bloqueo de rama derecha y onda te invertía en las precordiales. Generalmente suele estar un poco más taquicárdico, pero bueno, es el electro, sobre todo, de un TEP, que sea submasivo o masivo, pero te puede dar múltiples patrones, como os he dicho antes. ¿En qué voy a incidir posteriormente? Y en lo que yo quiero que sea importante cuando nos vamos a encontrar un paciente que no está en tan buenas condiciones en el diagnóstico, una ecocardiografía. Ahí voy a hablar un poco del protocolo CAUSE, ¿vale? Que no es un ecocardio hecho por cardiólogos como tal, pero sí nos puede, en principio, discernir de otro tipo de causas. Es verdad que tiene baja sensibilidad para identificar específicamente un TEP, pero orienta mucho al diagnóstico y excluye, como he dicho, otro tipo de causas. Y muy sensible para la disfunción del ventrículo derecho en el TEP. Bueno, hasta ahora vamos bien, la glucosa va bien. Bueno, aquí hay una serie de cosas que se puede ver en un ecocardio más reglado, pero bueno, sobre todo la sobrecarga en ventrículo derecho y el aplanamiento que tiene y desviación del septum hacia la izquierda. Hipoquinesia del ventrículo derecho, que bueno, eso nos puede dar un poquito de confusión con un síndrome coronario agudo y la dilatación de la aurícula. Bueno, aquí vemos unas imágenes, sobre todo un ventrículo derecho muy dilatado, que no tendría por qué estar ahí y no se ve muy bien, pero aquí se verían trombos dentro del ventrículo. Otra imagen, exactamente igual. Y lo más importante, el algoritmo de manejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que hay que hacer es evaluar la estabilidad del paciente y determinar la probabilidad que puede tener pre-test. A veces no tenemos tanto tiempo, como os he dicho anteriormente. Y estudios diagnósticos para excluir o confirmar. A ver, si nos lo hemos encontrado en vía pública, en domicilio, todavía no ha llegado al hospital, lo de los estudios lo vamos a tener más complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Que yo creo que es lo más importante y también en el servicio de urgencias. ¿El paciente está estable o está inestable? A partir de ahí, el tratamiento es el que nos va a llevar a decidir si hacemos fibrinolisis, sí o no, sobre todo de cara a la medicina extrahospitalaria. Lo vamos a desglosar, ¿vale? Poco a poco. Hay varios algoritmos de manejo, ahora mismo hay un montón de cuadros y sobre todo el que más me gusta, bueno, pues es paciente inestable, con riesgo alto, ¿vale? De probabilidad de TEP, en el cual se supone que hay que fibrinolizar y después de fibrinolizar, si hemos llegado al hospital y está con pulso, pues bueno, se puede hacer una embolectomía o fragmentación, dado que ya tenemos en nuestro hospital guardia localizada de radiología intervencionista. Sobre el síndrome coronario agudo, dos palabras, ¿vale? ¿A quién vamos a fibrinolizar? Son pacientes que generalmente suelen ir en el brazo derecho, es decir, suelen, cuando no se encuentran, suelen estar en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, más que en disociación electromecánica, o pacientes que vamos a fibrinolizar porque están inestables y se estima, dado que la provincia tiene una distancia bastante importante, que va a llegar más tarde de 120 minutos, ¿vale? Aunque luego después se haga una angioplastia de rescate. En estos pacientes también se podría hacer una fibrinolisis. Bueno, vamos a ir ordenados ahora, punto por punto, y en qué nos vamos a basar. Nos vamos a encontrar con el típico paciente que está inestable, que vamos a analizar qué tipo de ritmo tiene, si tiene pulso o no tiene pulso, y que nos vamos a ir al brazo izquierdo y que nos lo vamos a encontrar con una actividad eléctrica sin pulso, una actividad eléctrica sin pulso verdadera o pseudoverdadera, es decir, está inestable. ¿En qué tenemos que pensar? Pues en las 4Hs y 4Ts. Si la sospecha es alta de un tromboembolismo pulmonar o de una trombosis coronaria, en nuestro caso, pues de un T. ¿Vale? ¿Cómo nos vamos a guiar? Os voy a hablar mucho de nuestra hospitalaria, porque sobre todo hay un estudio último que ha salido en el que nos va a reafirmar que tenemos que hacer la fibrinolisis. Dentro del protocolo cause es el tipo de ecografía que hacemos en la parada cardíaca. Cuando nos encontramos a un paciente inestable y que ha entrado en un ritmo en principio de actividad eléctrica sin pulso. Con ello vamos a identificar las cuatro causas importantes del paro cardíaco y vamos a eludir otras. En principio, vamos a ver al poner el ecógrafo si este corazón se mueve, si no se mueve, si está dilatado el ventrículo derecho, si no, nosotros no necesitamos saber en principio más cosas, ni ser cardiólogos, ni hacer un ecocardio reglado, sino con esta ecografía nos puede cerciorar del diagnóstico y actuar en consecuencia. Con un algoritmo de manejo, sobre todo, es decir, paciente inconsciente sin pulso, comenzamos la reanimación cardiopulmonar avanzada, intubar y ventilar si es posible, y si estamos en un ritmo no desfibrilable, aplicar el protocolo causa, es decir, poner el ecógrafo y seguir con la reanimación. Que nos orienta hacia un tromboembolismo pulmonar, fibrinolizamos o no fibrinolizamos. Ahí está el medio de la cuestión. Bueno, pues para ello hay dos estudios importantes, me voy a centrar sobre todo en el último. Me quedan dos minutos, ya sé, voy a ir súper rápido. En este estudio se estudiaron 23 pacientes, de esos 23 pacientes lo que se le puso fue un fibrinolítico que fue la teneplasa en mitad de dosis. De esos 23 pacientes, 20 sobrevivieron, dos murieron en el hospital y en principio salieron sin secuelas neurológicas. La verdad es que estaba un poquito sesgado, pero bueno, parece que fue efectivo. Estas son un poco las recomendaciones que hay de las distintas sociedades de cardiología americana y demás sobre el test masivo, en las cuales nos dicen que hay que hacer fibrinolisis en paciente inestable y sobre todo en las últimas guías que han salido en agosto del 2019 de cardiología sobre el test pasamos de una recomendación 2A a una recomendación 1, que yo creo que es muy abrumadora para decir que hay que fibrinolizar en este tipo de pacientes. Y voy a terminar con este estudio, que ha salido ahora en septiembre. Lo han hecho un grupo de médicos franceses y han analizado, sobre todo, desde el 2011 hasta el 2018, 7 años, a casi 85.000 pacientes, de los cuales han tenido que ir excluyendo de esos pacientes, todos han sido vistos a nivel extrahospitalario, ninguno en el hospital. Han sido todos adultos, no han introducido a ningún niño y han tenido que ir excluyendo a pacientes por edad, por traumatismo o por otro tipo de causas. De los 14.000 con los que se quedan, tienen que excluir a 13.000, de los 13.000 que excluyen nos quedamos con 328 y de esos 328 nos quedamos con 58, que realmente se les hace trombolisis y 168, que es el grupo control, a los que no se les hace fibrinolisis. A estos pacientes, la fibrinolisis se les hizo, hay sobre todo, tres fármacos, sobre todo la acteplasa y el metalíse, que es la tendeplasa, que sobre todo con ellos se utilizó la tendeplasa en un 74% y el segundo grupo con la teleplasa. Los resultados, sobre todo, fueron abrumadores en el grupo en el que se fibrinolisó, porque, aunque algunos tuvieron hemorragia cerebral, tanto en un grupo como en otro, no fue significativo a la hora de la supervivencia. Y sí que se demostró el aumento de supervivencia en este grupo de pacientes a los cuales se les fibrinolisaba en un tiempo mayor de 30 días. Con lo cual, el estudio nos reafirma para que cuando nos encontramos con un paciente inestable a nivel extrahospitalario en parada o con un ritmo periparada, disociación eléctrica sin pulso, con una alta sospecha de TED cuando aplicamos el protocolo cause, ¿deberíamos fibrinolizarlo? Pues la evidencia dice que sí y se reafirma tanto con las guías cardíacas como con este último estudio. Son las conclusiones un poco de este estudio. Aquí os he traído los dos que tenemos nosotros en el hospital. Sé que las cuatro uís móviles que hay en la provincia solo os disponéis del metalice, que es la tenneplasa. Y otra cosa que es importante es que solo se disponen de dos ecógrafos en las cuatro uís móviles, que las tenéis que ir rotando durante dos meses en cada uvi. Con lo cual, si en esa uvi no hay un ecógrafo y se ha dicho que con el protocolo cause es muy importante, miro directamente, te mira a ti, Cristina, porque sé que puedes hacer algo. Pero vamos, que se salvan vidas y además con una disminución de la morbi-mortalidad, ¿vale? Porque la mayoría de los que recuperan pulso espontáneo cuando luego llegan aquí y además ahora con las guardias de intervencionismo para hacerlo en un segundo tiempo, pues es bastante alto. Y por terminar, que me ha dado permiso Joaquín, así es lo contentos que nos ponemos nosotros cuando llegamos a un paciente, recupera el pulso y termina con Genaro, ya no te ves, diciéndonos que lo hemos hecho todo muy bien. Muchas gracias, Pilar. A continuación, el doctor Ignacio Garrote nos va a hablar de las nuevas estrategias de ventilación en RCP. Muchas gracias. Voy al grano. Vamos a hablar de las nuevas estrategias de ventilación en RCP, o bueno, no tan nuevas, pero que todavía no se están aplicando todo lo que se debieran aplicar hoy en día. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Conforme a las recomendaciones actuales, pues hace mucho hincapié en cuanto a la desfibrilación precoz y la calidad de la RCP, pero sobre ventilación, la verdad es que no hay mucho, no dicen mucho, quizás porque no sea necesaria la ventilación en la RCP. Bueno, ya Berge, en el 93, cuestionaba esta necesidad de la ventilación y concluía diciendo que las cardiocompresiones solas parecen ser tan eficaces como la cardiocompresión más la ventilación y que para ambas, fundamentalmente, era fundamental el inicio precoz de la RCP básica. Además, tenemos en cuenta que en varios trabajos publicados, como el de CAR y el de Ockitt, demostraban que solamente con la cardiocompresión se conseguía cierto grado de ventilación, aproximadamente 8 litros por minuto. Bueno, esto es bastante bajo, pero si tenemos en cuenta que con cardiocompresión conseguimos un 25% del gasto cardíaco normal, quizás estos bajos volúmenes sean suficientes para mantener un adecuado grado de ventilación, una adecuada relación ventilación-perfusión. Además, tenemos que tener en cuenta que, si bien la oxigenación es muy importante en nuestros pacientes, porque a partir del minuto 5 cae a niveles drásticos, la ventilación no lo es tanto, ya que la pH, CO2 y el pH empieza a bajar a niveles críticos a partir del minuto 13. Berg, en el 2001, saca esta publicación, que yo creo que todos conocéis, en la que demuestra que cuando paramos nosotros para ventilar, cae la perfusión coronaria a un nivel crítico. Esto es importante porque si el problema es el corazón y no llega a perfusión, pues tiene pocas posibilidades de recuperar la circulación espontánea. También tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos cardiocompresión, lo que vamos a hacer es un colapso de la pequeña vía aérea y un colapso también a nivel alveolar. Cuando nosotros ventilamos, después este colapso se recupera, se vuelve a recuperar el alveolo y otra vez volvemos a colapsarse. Esto hace un pegamiento y despegamiento de la membrana alveolocapilar, un daño de la misma, arrastre de salida de proteínas en el extersticio y arrastre de líquido al interior del alveolo con el consiguiente edema pulmonar no cardiogénico. Creo que ya todos habéis visto un paciente que recupera parada y que está sacando espuma rosada por la boca. Gracias. Bueno, después de una RCP, lo que se ha visto es que se produce un distrés respiratorio en nuestros pacientes por esta causa y esto añade una complicación al síndrome postreperfusión. Posteriormente, en el 2005, se comenzó a hablar del concepto de resituación cardiocerebral, tratando de resaltar la importancia no solo de la presión de perfusión coronaria, sino también de la presión de perfusión cerebral. Aquí vemos cómo hasta 10 segundos de RCP, de cardiocompresión, no se consigue una perfusión cerebral adecuada en el concepto de resituación cardiocerebral. Las conclusiones son que parece ser que la cardiocompresión sola, en las paradas que no son de causa hipóxica, consigue los mismos efectos que la cardiocompresión más la ventilación. Así que, bueno, la conclusión podría ser que la ventilación, el soporte vital básico, estamos hablando, por supuesto, no es necesario y pudiera ser perjudicial, salvo niños y pacientes con causa hipóxica. Bueno, este podría ser el fin de la charla. Tenemos dos minutos, podemos consultar el WhatsApp y nos entra un mensajito en el que nos insta, seguramente muchos de vosotros lo habéis recibido, se nos insta en caso de que suframos una parada cardíaca, claro, yo me estoy dando cuenta de que sufro una parada cardíaca, y entonces, antes de perder el conocimiento, empiezo a toser para, de esta forma, mantenerme vivo hasta llegar al hospital. ¿Lo habéis hecho? No lo habéis reenviado, ¿no? Vale, me alegro. Bueno, este chiste está basado en una publicación de JAMA de 1976, en el que, bueno, sabemos que los clínicos, a veces, cuando escribimos artículos, ponemos titulares un poco sensacionalistas, cuyo objetivo es simplemente que la gente lea el trabajo, porque a lo mejor el titular no es lo importante. Bueno, pues el titular induce a autoadministrarse RCP tosiendo, y esto lo hace porque, bueno, el titular es simplemente un titular, pero bueno, en este trabajo lo que se demuestra es que el aire dentro de los pulmones, y sobre todo cuando producimos tos, cuando tosemos, conseguimos una presión aórtica de más del doble que cuando hacemos masaje cardíaco. Así que, bueno, parece ser que, a lo mejor, la ventilación, tal y como la conocemos, no es muy importante, pero el aire dentro de los pulmones puede tener un efecto a nivel hemodinámico de nuestros pacientes. Y para demostraros lo que voy a comentar, me voy a referir a un trabajo muy antiguo que se publicó en Circulation en 1980, y hay trabajos más modernos, pero simplemente es para daros cuenta que esto ya se sabía en 1980. Quizás no se ha puesto en práctica porque no había la tecnología suficiente, pero estos conceptos no son nuevos. En el estudio que se publicó en Circulation, se veía como en la primera cardiocompresión se conseguía un flujo carotidio de más del doble que en las siguientes cardiocompresiones. Por supuesto, luego poco a poco íbamos aumentando el flujo, pero nunca llegando a la mitad del primero. Esto se demostraba en siguientes trabajos, veíamos que siempre la presión sistólica era el doble cuando teníamos aire dentro de los pulmones y como la presión intratorácica se transmitía a distintas cámaras cardíacas, a los grandes vasos intratorácicos y a la pleura de nuestros pacientes, pero no se transmitía a las venas yugulares. En la segunda parte del trabajo se hacía una obstrucción de la vía aérea al final de la inspiración y se observaba como cerrando la boca, o sea, metiendo aire y cerrando la boca, haciendo cardiocompresiones, había más flujo y más presión a nivel carotidio que cuando se vaciaba el pulmón. Con lo cual, la próxima vez que tengamos una parada cardíaca, antes de empezar el masaje, le tapamos la boca y después empezamos la RCP. ¿Os parece correcto? No, pero en Minnesota, por ejemplo, hicieron un trabajo en el que demostraron que si usted es rubio y viejos y azules, tiene buenas posibilidades de sobrevivir a una parada que sí es un negro e indigente, porque estos pacientes tenían más supervivencia en la parada cardíaca que los indigentes a los que, por supuesto, nadie les tocaba la boca ni les hacía RCP ventilándoles boca a boca. Bueno, vemos más trabajos en los que se demuestra que el aire dentro de los pulmones aumentaba el gradiente de presión y decís, bueno, pero, vale, la sangre va hacia adelante, pero si comprimimos el toraz, la sangre también va hacia atrás y comprometemos la precarga, ¿verdad? Bueno, pues esto no se producía porque en el momento de la cardiocompresión, ¿vale?, las válvulas de las venas, tienen válvulas de las venas, se cierran y la alta compliance que tienen las venas sirven de reservorio de la sangre, se dilatan y en el momento de la decompresión toda esa sangre va en sentido de anterior grado y vemos como aquí en el momento de la compresión no hay flujo yugular y en el momento de la decompresión este flujo es bestial, por eso que actúan como de reservorio, con lo cual, el sentido de la sangre no se afecta. Además, cuando esto lo haces a nivel experimental, a nivel clínico, nosotros lo hemos hecho, demostrábamos que cuando metemos un catéter a nivel de la yugular y llegamos dentro del toraz, la presión se transmitía pero en el momento que abandonábamos el toraz, la presión dejaba de transmitirse por este efecto, con lo cual, estamos hablando, por supuesto, de la teoría de la bomba torácica. Pero las teorías de la bomba torácica y la bomba cardíaca parece que no son suficientes y en este trabajo ya se comentaba que seguramente una presión positiva dentro de los pulmones podría ser la clave para aumentar la oxigenación y la circulación de los pacientes en parada cardíaca y, por tanto, su supervivencia. Antes de continuar, me gustaría preguntaros cómo ventilaréis durante la RCP. Yo os lo voy a contar porque lo publicaron el año pasado Jean-Christophe Richard, una encuesta multicéntrica en más de 70 países y se veía que unos monitorizaban la pulsosimetría, otros la camnografía, otros ventilaban con PIP, otros sin PIP. Vamos, lo que viene a ser el ejército de Pancho Villa. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Y por qué? Quizás sea porque hay poca evidencia en los trabajos publicados hasta ahora y las recomendaciones no se mojan en este sentido. Así pues, ¿qué podemos hacer? Porque hemos venido a hablar de nuevas estrategias, no tan nuevas, en la ventilación. La primera estrategia podría ser ventilar con bolsa mascarilla, con el ambú, pero sabemos cuál es el volumen que tenemos dentro de nuestro ambú? Dos litros. ¿Cuál es el máximo volumen que podemos hacer cuando ventilamos con una sola mano? 1.200 centímetros cúbicos. ¿Hiperventilamos, insuflamos el estómago? Bueno, pues en los trabajos se demuestra que sí, que incluso con reanimadores expertos, después de seis minutos de RCP, se metía en el estómago más de cinco litros de aire. Esto no ocurre cuando insuflamos un flujo continuo de oxígeno o tenemos una CEPAP con un circuito abierto, porque la presión que nosotros metemos es la que tenemos, cinco o seis centímetros, el CARDIAS se abre a 20 centímetros y con un sistema abierto nunca llegamos a sobrepasar estos 20 centímetros, con lo cual no insuflamos el estómago. Así pues, la primera estrategia sería una sugerencia que en caso de que no tengamos otra forma, podemos utilizar nuestro resucitamiento, el resucitador manual, el AMBÚ, poniéndole una válvula de PIP y vaciando poco a poco con una ligera presión el AMBÚ acompañando las cardiocompresiones y recuperando. Lo que estamos intentando es conseguir una PIP mantenida de cinco centímetros durante todo el tiempo, la mayor parte del tiempo posible. En la presentación con notas está a disposición vuestra, la tiene Rubén. Segunda estrategia podría ser un nuevo modo ventilatorio que salió hace unos años, que es el CCSV, que es una ventilación en el momento de la cardiocompresión un trigger inverso. Este modo ventilatorio lo que trata es de meter presión dentro de la vía aérea en el momento de la cardiocompresión, de manera que metemos presión en la vía aérea y con la presión que nosotros metemos dentro del toras aumentamos el flujo sanguíneo. De esto estoy seguro, lo que pasa es que meten 75 hectopascales, que traducido son 76,5 centímetros de agua y esto unido a la presión que ejercemos dentro del toras es un barotrauma seguro y si hablamos de las teorías de mechanical power de Luciano Gattinoni, pues produce una destrucción pulmonar en relativamente poco tiempo. Con lo cual, está bien la teoría, pero a mí no me convence, sinceramente. Antes de continuar, me gustaría me gustaría decir, bueno, pero si metemos presión dentro del toras de nuestro paciente estamos comprometiendo la precarga, ¿no? Eso es como los pacientes en la uvi, ¿no? Pues esto no ocurre así porque el toras y el corazón de un paciente que está emparado no funciona de la misma manera que un paciente que está latiendo porque nosotros estamos ejerciendo la presión desde fuera. Entonces, en el trabajo de Ricardo Cordoli demuestra ya hace unos años que, hace tres años, que presión positiva en la vía aérea no compromete la precarga debido al recoil torácico, la presión negativa que se hace en el recoil torácico y preserva la capacidad residual funcional generando, aquí se empieza a hablar ya del colchón de aire entratorócico y vamos a continuar. Además, demuestra que esta PIP dentro de los pulmones aumenta la ventilación alveolar y también la ventilación del espacio muerto, mucho más que cuando ventilamos con bolsa mascarilla. Fijaros la diferencia, es muy grande. En cuanto a flujo, lo mismo. Hay mucho más flujo a nivel pulmonar cuando tenemos una PIP que cuando no. Generamos un colchón y entonces aparece un nuevo modo ventilatorio que se publica con las guías en el 2015 que es la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión torácica. Lo que se trata es de generar un colchón de aire dentro del toras, que no se escape el aire, que no sea demasiado alta y que este colchón de aire sirva para ventilar al paciente. Bueno, en este sentido, una estrategia que a mí me parece bastante acertada, sobre todo para el primer interveniente, podría ser utilizar una CEPAP con un sistema abierto de presión, como podría ser la CEPAP de Busignac o como el último dispositivo de George Busignac que es la BICARD. Es un sistema muy simple y mantiene un flujo continuo de oxígeno y mantiene una presión positiva entre 5 y 6 centímetros. Es un circuito abierto, con lo cual no hay peligro de daño pulmonar. Para el primer interveniente está bien y digo para el primer interveniente porque consigue una buena oxigenación, pero a pesar de la teoría del colchón torácico, etcétera, etcétera, la ventilación no es tan eficiente y pasados 12-15 minutos empieza a caer. Con lo cual, bueno, para los primeros 12 minutos en primer interveniente puede ser una solución, puede ser una estrategia que podemos retomar. Y la última estrategia, la cuarta estrategia es una ventilación con dos niveles de presión y en este sentido voy a hablar del modo CPV que salió hace unos años, hace un par de años, en el cual no solamente se ventilaba con dos niveles de presión sino que también se monitoriza la cardiocompresión, la frecuencia, el tiempo de compresión acumulada, el tiempo desde el inicio de la RCP, la presión que estamos ejerciendo sobre el toras para saber si es demasiado baja o es demasiado alta o si el reanimador se está fatigando y también la camnografía. Nosotros cuando hacemos RCP con este modo ventilatorio tenemos saturaciones de 100% en muy poco tiempo y las camnografías sin ROSC están en torno a 40, cuando hay ROSC suben por encima de 60. Eso es debido a la alta ventilación que se produce en nuestros pacientes. Cuando recupera la circulación espontánea le damos un botón y entra en un modo protector post-RCP. Este modo ventilatorio es un modo ventilatorio controlado por presión, son dos niveles de presión, tiene una presión baja sincronizada que evita el colapso alveolar y mejora la oxigenación y evita y disminuye el síndrome post-reperfusión. Por otro lado, con una ventilación sincronizada en 10 frecuencias por minuto, lo que hacemos es ventilar siempre la zona protectora, disminuyendo el barotrauma y disminuyendo el distrés respiratorio. Por otro lado, también consigue una ventilación sincronizada mejorando la circulación, aumenta la oxigenación y esto además nos lo permite hacer también sin intubar al paciente. En el momento que llegamos ponemos una mascarilla, empezamos a ventilar con menos presión por supuesto y cuando intubamos al paciente ya continuamos con el paciente intubado pero disminuimos el tiempo de hipoxia de nuestros pacientes. Bueno, con este modo ventilatorio con dos niveles de presión prefiero hablar de dos niveles de presión sincronizada que del modo CPV porque el modo CPV está patentado. Hicimos un trabajo en el hospital clínico San Carlos y obtenimos unos resultados y con esos resultados nos invitaron a contarlos en el mundial de intensivos en el 2017. Los resultados para no aburriros son los siguientes. Los pulmones después de una RCP convencional se quedan así con una compliance completamente destruida una saturación que poco a poco va bajando conforme va aumentando la RCP y el pulmón completamente edematizado y destruido. Después de 20 minutos con dos niveles de presión el pulmón sin embargo está muy reclutado y con 30 minutos está incluso completamente reclutado. La saturación que obtenemos es del 99% con FIO2 del 21% y a los 10 minutos de RCP la gasometría es completamente normal. Así pues tenemos las estrategias que hay actualmente van en este camino van en el camino de generar una presión dentro del pulmón y generar un efecto colchón torácico. Este efecto colchón aumenta el flujo con las cardiocompresiones produciendo lo que se llama la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión produce un reclutamiento alveolar potenciado con las cardiocompresiones preserva la capacidad residual funcional y protege los pulmones del daño de las cardiocompresiones salvo el CCSV con lo cual disminuimos el distrés post-RCP y preservamos la caja torácica con lo cual preservamos la bomba torácica evitando que entrar en la llamada bomba cardíaca. ¿Disminuye la precarga? Pues según los trabajos de Ricardo Cordoli no. Por supuesto todos estos estudios están hechos en animales porque si los vamos a hacer en humanos por favor a mí me metan dentro del grupo control. Pero todo esto puede ser historia porque recientemente bueno antes vamos a repasar un poquito los conceptos porque la charla es densa el 32 en soporte vital básico produce caída del flujo coronario y carotidio y otras complicaciones asociadas al soporte vital básico como es la insuflación gástrica. La pequeña vía aérea y los alveolos se colapsan con la ventilación producimos una apertura y cierre un daño pulmonar una caída de la compliance y una reducción de la capacidad residual funcional. El aire dentro de los pulmones aumenta el flujo cardíaco y coronario y cerebral y generando un colchón en la PIP conseguimos la ventilación y alvelar y proteger el pulmón. La PIP parece no comprometer la precarga y la presión negativa produce un aumento de la decompresión y necesitamos un modelo básico un modelo válido para corroborar esto y futuros estudios y el modelo aparece recientemente en un modelo cadavérico con el TIEF cadáver que es una forma de preservar el cadáver de manera que conserva todas las propiedades físicas y elásticas del paciente vivo. En los trabajos del grupo Caviar publicados el año pasado y este demuestran todo esto en modelo humano con lo cual vamos por buen camino y este puede ser el futuro de la ventilación en la RCP. Hoy en día ¿qué podemos hacer? El primer interviniente utilizar un flujo continuo de oxígeno o un ACPAP con un sistema abierto si tenemos un resucitador manual o un AMBU solamente utilizar la válvula de PIP y si tenemos un ventilador de turbina ventilar con dos niveles de presión muchas gracias. Muchas gracias. A continuación el doctor Genaro Romero nos va a hablar de la canografía que aporta en la parada cardiorespiratoria. Buenas tardes soy Genaro Romero médico de la UME de Molina de Aragón y quiero agradecer la confianza depositada por los compañeros Rubén Viejo el placer de haber conocido a mi directora médica volver a ver a viejos compañeros con quienes me formé en este hospital que considero mi casa. Gracias por dejarme estar aquí e intentar contarle en estos minutos algo de la RCP y el papel que tiene la canografía durante las maniobras de reanimación. Lo vamos a hacer básicamente con unas seis preguntas de trabajo que intentaremos ir contestando en la medida que vamos presentando las diapositivas. La primera positiva es una pregunta muy sencilla ¿por qué utilizar la canografía durante la reanimación? Básicamente porque vemos que en la parada cardiaca lo que a uno le interesa como objetivo fundamental es conseguir una presión de perfusión coronaria porque la presión de perfusión coronaria es la que nos va a asegurar un adecuado aporte de oxígeno y un adecuado aporte de sangre al miocardio que está hipoperfundido. Pero como la presión de perfusión miocárdica no se mueve no se puede medir fácilmente en el medio extrahospitalario es una técnica muy compleja y de laboratorio prácticamente es que surge la canografía como una alternativa no invasiva fácil de colocar y muy fiable para tener una idea de cómo está yendo el paciente de qué tanto aporte le estamos haciendo y de qué tanto va a recuperar el paciente. La segunda pregunta es ¿por qué utilizar la canografía durante la intubación o después de intubarlo o mientras ventilamos a un paciente con mascarilla? Aquí intento mostrarles tres trabajos el primero corresponde a Gramé que es el más grande en el que compara tres métodos de monitorizar si el tubo está correctamente colocado compara la canografía el dispositivo de detección esofágica y compara la auscultación clínica ya sé que tecnológicamente son muy diferentes probablemente tengan más chance la canografía pero lo que luego ha demostrado es que tiene un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad el segundo trabajo también tiene igual sensibilidad baja un poco la pero igual especificidad y baja un poco la sensibilidad y el tercer trabajo es el que más cae en el aspecto de sensibilidad pero todos son trabajos muy específicos que nos dan cierto margen para trabajar con la canografía y tener la seguridad de que el tubo está bien colocado porque eso es importante de cara al futuro a la movilización al transporte y las demás maniobras que tengamos que hacer con el paciente en la reanimación y una vez colocado el camnógrafo ¿para qué lo tengo? ¿me sirve en la RCP? ¿me sirve para ver cómo estamos viendo? ¿qué tanto estamos comprimiendo? pues sí tiempo atrás en 1982 Diché en uno de los trabajos prioneros en animales por cierto lo que demostró es que a medida que se incrementaba la fuerza de las compresiones se incrementaba el flujo sanguíneo coronario es decir vamos viendo que a medida que va de 40 a 60 80 y llega a 140 el gasto cardíaco aumenta y al aumentar el gasto cardíaco vamos a tener una mejor versión de perfusión una mejor oxigenación y mejores posibilidades de supervivir y al mejorar la oxigenación y al mejorar el flujo sanguíneo también va a mejorar el flujo sanguíneo pulmonar y entonces la remoción de carbónico de los tejidos va a mejorar y por lo tanto vamos a intentar tener una mejor señal de CO2 en nuestros monitores de carnografía ¿para qué más nos puede servir el monitoreo de esto? para ver por ejemplo que a medida que uno aumenta la profundidad de las compresiones torácicas va a ir incrementándose por lo anteriormente dicho la cantidad de CO2 que uno va a censar este es el estudio de Sheik y colaboradores en los cuales mediante una regresión sistémica logran corroborar que a medida que en línea amarilla parten de un bajo gasto cardíaco al inicio de la reanimación progresivamente cuando van haciendo más presión ya lo dijo el compañero a mayor presión mejor gasto por lo tanto mejor CO2 y esto ya lo estamos orientando a tener cifras de CO2 elevadas en cierto tipo de pacientes en el cual el paso siguiente es preguntarse muy bien ya tengo carnografía estoy haciendo buenas compresiones y ahora que me va a pasar no te va a pasar nada lo que le va a pasar al paciente es que ya ha sido acumulando carbónico ese carbónico se ha ido lavando ha mejorado el chung pulmonar y tras mejorar el chung pulmonar lo que sigue es que ese CO2 empieza a salir desde el torrente sanguíneo a los alveolos y los alveolos tráquea nuestro tubo el sensor y el monitor lo que se ha visto es que existe una relación muy positiva entre la elevación al final de las maniobras de reanimación una elevación muy brusca del ETCO2 inicialmente decía un momento con lo que estás diciendo porque como vas a decir que se eleva lo primero que dijeron sí puede haber una elevación inicial del CO2 pero es producto del lavado del CO2 acumulado en los tejidos lo que han demostrado los estudios es que sí existe un tiempo de lavado pero a medida que el CO2 y las maniobras se van acercando al minuto 20 se puede experimentar una brusca subida en el CO2 al final de la expiración que puede ser pronosticador que puede ser un indicativo de que puede ocurrir la recuperación de la circulación espontánea esto empezó como en trabajos experimentales en perros en monos y progresivamente se planteó al final la gran pregunta entonces el CO2 en la final de la expiración nos sirve para poder pronosticar la recuperación a la circulación espontánea lo que van a ver en el siguiente es una recopilación de los datos que muestra PAIVA en su estudio que da pie a las recomendaciones del ESC 2015 lo que muestra PAIVA es que para valores de ETCO2 iniciales entre 10 milímetros de mercurio y la recuperación de la circulación es decir encontramos empezamos empezamos a monitorizar y tenemos 10 milímetros de mercurio y lo que sucede es que tanto a 10 como a 20 es posible que se dé la recuperación de la ventilación espontánea si ustedes ven el LOS RADIO está tirado hacia izquierda para cifras mayores de 10 o mayores de 20 de acuerdo el segundo punto que vamos a ver es el ETCO2 nos sirve para pronosticar todo lo que estamos haciendo llevamos una ambulancia o dos ambulancias 10 tíos machacando un equipo costoso se ha machacado y dice vale el LUCAS está funcionando tenemos una más libre pero todo lo que estamos haciendo ¿qué sigue? ¿qué va a pasar con este paciente? el siguiente análisis es ese 20 minutos de masaje y lo que tenemos es que arriba de 10 milímetros de mercurio tiene posibilidades de supervivir todos estos estudios son en realidad 4 o 5 lo que sucede con estos estudios es que muchos de los estudios han ido siendo estudios retrospectivos por eso que no podemos aplicar un error o un riesgo relativo todos que son básicamente odds ratio o razón de memes porque son sujetos que han sido expuestos a una causa y han tenido un efecto intentamos parar caso control pero en realidad todos son estudios ha pasado nadie en estos estudios porque ustedes pueden ver los estudios son antes de 2015 2007 no han sido diseñados experimentalmente para decir minuto 10 toma minuto 15 toma minuto 30 toma no se han ido cogiendo en la forma más ordenada posible con lo cual el grado de recomendación la fuerza que tienen estos estudios es muy pobre con esto no les quiero decir que esto no sirva es de momento lo que hay que se viene pues se viene un panorama muy interesante porque el CO2 se está viendo que al ser un producto del metabolismo al ser retirado y lavado al existir una dinámica una cinética al existir la ecuación de los gases alveorales en el cual el CO2 es dependiente del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo pulmonar podemos encontrarle alguna aplicación que si se altera el champulmonar Pilar lo dijo si no tienes un ecógrafo podrías tirarle el CO2 y tratar de descartar si esa caída máxima en el CO2 se debe a una alteración en el gradiente ventilo o perfusión si es un paciente que te lo has encontrado y no sabes si la causa fundamental está que se ha ahorcado bueno verías la cuerda pero si ves que está muy malo y no te queda la duda si has asfixiado era epoculmonar pues sí lo puedes hacer con la carnografía porque lo que se ha descrito en carnografía es que los pacientes respiratorios tienen una tendencia a tener más CO2 producto de su hipercarbia previa no necesariamente significar que eso sea que estos pacientes al tener más CO2 vayan a resucitar o revivir previamente ¿qué más le podemos encontrar? la carnografía actualmente se está viendo que puede ser una herramienta para predecir a aquellos pacientes que están en una reanimación prolongada y con los medios adecuados para iniciar una reanimación con ECMO eso es un estudio francés que está en curso y veremos a finales de cuando acabe que nos cuenta el único estudio que hay de hace unos tres años fue muy exitoso para ellos pero el problema es que sacaron pacientes con escala de arranque y modificada de seis prácticamente pues eso es lo que hubo no pudieron diseñar otra cosa y ya para no aburrirlos y no distraerlos más intentaremos responder las preguntas de trabajo que van a ser muy simples ¿por qué emplear la cronografía? porque tiene una base fisiológica porque nos va a permitir una aproximación en el extra hospitalaria porque en la extra hospitalaria no nos podemos llevar el laboratorio de hemodinamia ni mucho aparataje porque ya es suficiente llevamos cuatro toneladas de coche ¿por qué usamos la cronografía en la intubación? suena pero grullo todo el mundo lo hace claro que sí pero acordando de nuestros viejos maestros de ponte el fonendo escucha que no haya gorgoteo no haya burbujeo la cronografía cobre un rol importante porque mejora mucho su sensibilidad y ya más aún de cara a futuro cuando tengamos los ecógrafos pues simplemente podremos confirmar la posición del bulbo inflado con el ecógrafo transtorácico ¿qué ha mostrado la cronografía con las compresiones torácicas? pues ha mostrado que es muy útil porque te permite ver que si las compresiones están sin efectivas hay un buen flujo sanguino coronario y un buen nivel de CO2 que te va preparando al paciente para que vaya a recuperar la circulación espontánea y aquí tiene una aplicación más puedo yo monitorizar si mi equipo está cansado si mis reanimadores están cansados o mi Lucas está quedando sin baterías ahí sí soy culpable yo pero si se han equivocado mis compañeros se han cansado están fatigados la caída en el CO2 me va a decir algo está pasando aquí y están bajando las contracciones o de repente no me di cuenta de la reanimación y dije bicarbonato uno molar venga ponlo y de repente subidón subidón y los compañeros han seguido con el mismo masaje acordarme que también o de repente adrenalina y buh se me cae el CO2 si puede pasar porque produce vasoconstricción en el lecho sanguíneo pulmonar pero aumenta la presión de perfusión coronaria es un tira y aflojan esto me sirve para decir si va a haber retorno a la circulación espontánea claro que sí pero ojo no se ha podido establecer un punto de corte lo que hablan más es de hablar de tendencias hay que ver la tendencia un rango entre 10 y 20 o más sobre todo porque es un poco complicado jugar a juez con decir este sí y este no revive podemos presidir supervivencia es que no hay mucha potencia hay que requerir los diseños estructurarlos estandarizar en qué momento se toman cómo se toman muchos de los hospitalarios no han seguido un protocolo por lo cual la fuerza el grado de evidencia es aceptable por el poder para un análisis estadístico cuantitativo en plan revisión sistémica con metadatos es muy poco complicado muy poco de creer tendrá troplicaciones pues sí y nos permitirá salvar vidas y ya no os canso más ha sido un placer volver a ver tanta gente conocida y tantos buenos compañeros muchas gracias muchas gracias a continuación el doctor Rubén Viejo nos va a hablar de Reboa en la parada cardíaca ciencia o ficción bueno que tal buenas tardes muchas gracias a la organización por invitarme bueno esta es una charla que tenéis que tenéis que valorarla en el contexto en la que se va a desarrollar en esta mesa que es de presente y futuro hemos hablado de fármacos que son un presente y de dispositivos que son un presente como la canografía pero que todavía existe campo de mejora y tenemos que utilizarlos más una charla un poquillo más experimental de Nacho Garrote sobre ventilación y la mía también es experimental entonces hay que valorarla en ese contexto esta es la historia de la reanimación cardiopulmonar a partir del año 1900 o siglo XX aparece la era de la reanimación cardiopulmonar moderna a lo largo de la cual han ido apareciendo importantes hitos la ventilación boca a boca el primer desfibrilador portátil de 70 kilos la asistencia ya por teléfono de RCP guiada por teléfono fue en el año 80 desfibriladores en lugares públicos y luego guías de práctica clínica de unos sitios de otros 2005 2010 2015 y que es lo que han aparecido en estas guías si lo simplificamos pequeños cambios cambios en las relaciones ventilación compresión frecuencias compresiones por minuto y profundidades de las compresiones esto es lo único que cambia en las guías de práctica clínica y aquí estamos ahora 32 entre 100 y 120 compresiones por minuto y una profundidad entre 50 y 60 milímetros 5 o 6 centímetros y que hemos conseguido con esto pues fijaros si nos vamos a datos de Estados Unidos una mortalidad que se va a mantener una supervivencia perdón que se va manteniendo en torno al 10% y si nos acercamos un poco más a Europa la mortalidad permanece constante en torno a un 10% que por cierto es la que teníamos aquí en Guadalajara como contamos el año pasado por lo tanto las cifras permitidme no son muy optimistas ¿de acuerdo? pero tranquilos porque hay alguno que seguro que está más puesto en esto y ya se habrá dado cuenta que recientemente nos han dado el santo grial de la reanimación cardiopulmonar ya sabemos cómo tenemos que reanimar a nuestros pacientes definitivamente lo supimos en vacaciones en agosto este artículo del JAMA nos dice que tenemos definitivamente que reanimar a nuestros pacientes con 107 latidos perdón con presiones por minuto a ese ritmo y con una profundidad no de 5 o 6 no por encima de 5 sino de 4 con 7 ¿vale? ya tenéis la solución a partir de mañana todos nuestros pacientes sobreviven pero es que todavía hay más ha llegado la reanimación cardiopulmonar a la carta porque es que este mismo estudio nos decía ojo que si eres hombre hay que comprimir 107 las compresiones por minuto y una profundidad de 47 pero si eres mujer 107 también por la igualdad pero un poquito menos 45 si el ritmo es un ritmo desfibrilable mejor 108 compresiones por minuto y 42 milímetros de compresión y si es un ritmo que no es desfibrilable algo menos 105 y 44 de profundidad bueno pues con esto ya tenemos la solución vamos a sacar los pacientes adelante a mí me parece una verdadera locura realmente vosotros pensáis que siguiendo haciendo todos los días las mismas cosas vamos a tener mejores resultados esta mañana decía Alberto Ruiz en una charla brillante que debíamos que debíamos de atajar el problema de raíz y que si queremos mejorar nuestros resultados en la parada cardíaca tenemos que saber de qué depende el pronóstico de la parada cardíaca y de lo que depende es de la presión de perfusión coronaria para tener recuperación de pulso y si queremos que tenga buen pronóstico neurológico tenemos que tener una adecuada presión de perfusión cerebral y esta es la clave no hay más por lo tanto tenemos que intentar optimizar todas nuestras maniobras para mejorar esto ¿de acuerdo? ¿y qué es lo que ocurre? que si hacemos RCP de calidad representado aquí en estos puntitos blancos van pasando el tiempo si la RCP es de calidad nos mantenemos por encima de esta línea roja que da igual son 15 milímetros de mercurio de presión de perfusión coronaria y nuestros pacientes van bien si hacemos RCP de mala calidad puntitos negros está por debajo de nuestra línea roja van mal bueno pues lo hacemos bien pero esto no es cierto ya se ha dicho nosotros empezamos a hacer masaje cardíaco y hasta que alcanzamos esos 15 milímetros de mercurio estamos casi agotando nuestras 30 compesiones antes de hacer una pausa bien hemos llegado aquí y aquí paramos para ventilar a nuestros pacientes como nos decía Nacho y de nuevo la presión de perfusión coronaria cae y tardamos tiempo en remontarla de nuevo hasta que estamos terminando de nuevo nuestro segundo ciclo y de nuevo la volvemos a interrumpir ¿de acuerdo? con lo cual nuestra reanimación de calidad sigue siendo precaria y sigue siendo precaria porque aunque digamos o insistamos en que es de calidad pues todavía es mejorable porque los estudios nos dicen que hasta un 25% de las compresiones que aplicamos no permitimos la relajación o la expansión completa del toras además en un 33% de las ocasiones vamos demasiado lento y además en un 48% del tiempo de la reanimación el paciente está con manos fuera es decir RCP de mala calidad y además fijaros si controlamos esto es un estudio en un modelo animal si controlamos la presión de perfusión cerebral es decir aseguramos al cerdito una presión de perfusión cerebral a 25 milímetros de mercurio que es idónea y entonces lo que hacemos es parar al cerdito le metemos en parada cardíaca y le empezamos a reanimar que es esta gráfica de aquí bueno pues controlando esa presión de perfusión cerebral y reanimándole en el momento cero obtenemos unas buenos un buen flujo de sanguíneo cerebral y por lo tanto el cerdito inicialmente debería de tener buen pronóstico pero que ocurre que si controlamos esa misma variable incluso por encima con 30 milímetros de perfusión de cerebral y aplicamos una parada o hacemos que el cerdito entre en parada cardíaca y esperamos 6 minutos 6 minutos es lo que tardamos nosotros en llegar a las paradas cardíacas en Guadalajara las que son locales entre 6 y 7 de acuerdo pues es esta situación fijaros cuando empezamos a dar masaje cardíaco y aplicamos nuestro protocolo habitual y además aseguramos una presión de perfusión cerebral de 30 milímetros de mercurio el flujo cerebral sigue estando por debajo de nuestra línea verde y los pacientes o los cerditos en este caso van mal entonces ¿cómo podemos mejorar la presión de perfusión coronaria y cerebral? bueno ya dijimos algo el año pasado hablamos de la ECMO en el contexto de la parada cardiorrespiratoria esto solucionaba el 100% del flujo pero alguno de vosotros pues me culpasteis de derrochador y además de invasivo mi jefa me dijo que no me lo compraba entonces he tenido que cambiar de plan y voy a traer otra cosa un poquito más económica a ver si está la escuela y algo menos invasivo ¿no? esta es la oclusión aórtica mediante un balón de resucitación endovascular que va a quedar alojado supra-diaframático en aorta torácica descendente y lo que va a hacer es aislar la circulación superior de la inferior ¿de acuerdo? y ahora veremos el objetivo este es el catéter no entramos en muchos detalles tiene dos luces una para monitorizar la presión que hay a nivel distal del catéter y otra para inflar el balón luego está correctamente señalizado para saber por cuántos centímetros lo estamos introduciendo y un balón que también será radiopaco pero que se puede introducir a ciegas en medios donde no exista control ecográfico y esto es como funciona el REBOA el paciente estaría parado pero este está semiparado un soque hemorrágico lo que hacemos es colocar una arteria femoral pasamos una guía colocamos un introductor y tenemos que medir el catéter para saber dónde lo vamos a dejar ¿de acuerdo? comprobamos que está en su sitio medimos el catéter desde el punto de punción hasta el manubrio del esternón el yugulum y lo hacemos avanzar por la ilíaca a orta abdominal pasamos las renales y lo dejamos distal a la subclavia izquierda lo inflamos y esto es lo que ocurre con nuestra presión que aumenta así es como quedaría representado gráficamente el balón de oclusión en la orta y el masaje cardíaco y esto es lo que pasaría si lo hiciéramos ¿no? estamos aplicando masaje hemos introducido nuestro catéter inflamos nuestro balón aislamos la circulación inferior y lo que estamos haciendo es aplicar el 100% del flujo del ventrículo izquierdo sobre las coronarias y sobre el cerebro ¿y esto qué ha demostrado? esto lo que ha demostrado en modelos experimentales es que cuando el paciente bueno, el cerdito entra en parada cardiorrespiratoria iniciamos masaje cardíaco ¿de acuerdo? y en el momento en que inflamos el balón la presión arterial media sube y del mismo modo paramos al cerdito inflamos el balón y la presión coronaria aumenta ¿y qué pasa con el flujo cerebral? pues también aquí entra el cerdito en parada cardiorrespiratoria administramos adrenalina o inflamos el balón del REBOA y automáticamente sobre la presión de perfusión cerebral y el flujo cerebral fijaos la diferencia con la adrenalina ¿qué hay de esto? ¿qué hay de esto publicado? hay muchísimos estudios en experimentación animal ¿vale? en cerditos y en perritos básicamente pero además de aumentar esos o tener esas propiedades beneficiosas hemodinámicas incrementa en cuatro o en cinco veces la supervivencia de estos animalicos en concreto ¿de acuerdo? y en humanos ¿qué hay en parada cardíaca médica en humanos? poco poco es algo experimental están apareciendo casos casos puntuales de pacientes con parada cardíaca médica FV refractarias que no responden al tratamiento a la desfibrilación etcétera no hay otros dispositivos no hay otro tipo de asistencias bueno pues ahí se está probando con buenos éxitos otra serie de casos de tres casos uno último incluso colocado en el medio prehospitalario recientemente publicado y la serie bueno pues una serie de cinco casos que son muy interesantes os recomiendo esta lectura y que bueno pues que abre puertas a ver qué pacientes se beneficia de la colocación de un REBOA ¿de acuerdo? esto es en parada cardíaca de origen médico donde está más estudiado el REBOA y no me voy a meter en el shock hemorrágico pero en el shock hemorrágico de un paciente que no está parado pero sí en la parada cardíaca de origen traumático shock hemorrágico y parada cardíaca de origen por shock hemorrágico en estos pacientes lo que tenéis que tener claro o lo que todos tenemos claro es que el masaje cardíaco no sirve si el paciente se ha parado por una causa traumática por mucho masaje que demos no le vamos a sacar adelante ¿de acuerdo? o descomprimimos esas neumotoras o ese taponamento pericárdico o campamos el sangrado si no no sale ese paciente donde está muy estudiado el REBOA sobre todo es en la hemorragia de torso que no es compresible ¿verdad? y ahí es donde aparece en las guías de práctica clínica del paciente con trauma y es que hasta el día de hoy las alternativas que teníamos a un paciente con un paciente con una hemorragia masiva que le meten parada cardiorrespiratoria lo que teníamos en las zonas no compresibles era o realizar una toracotomía de emergencias que como sabéis pues es fácil lo hacemos todos los días y todos ¿vale? o nunca da tiempo podría hacerse una laparotomía de emergencia no da tiempo y menos llegar al radiólogo intervencionista esto no se puede hacer entonces ahora ha salido una segunda alternativa que es colocar ese catéter REBOA vía femoral y dejarlo por encima del punto sangrante que no es compresible ¿de acuerdo? de esa manera estamos aumentando la presión de perfusión cerebral y el flujo cerebral y el flujo coronario ¿de acuerdo? aumentamos las probabilidades de que ese ventrículo comience de nuevo a contraerse y además tenemos controlado de forma temporal eso sí tenemos controlado el sangrado ¿de acuerdo? esta serie de casos era la más ilustrativa que quería poner porque se ve muy bien como todos los pacientes se han parado esto son paradas cardíacas traumáticas prehospitalarias son las líneas en rojo es el tiempo de parada cardiorrespiratoria entre medias pues puede recuperar pulso y los puntitos verdes es cuando se coloca el revoa en algunos se coloca periparada ya el paciente ya está moribundo y se le coloca no se ha terminado de parar y las estrellitas negras quiere decir que fallecen la mortalidad del paciente con parada cardíaca y secundaria al trauma es del 5% entre el 5 y el 7% en esta serie la supervivencia es del 60% si comparamos toracotomía de emergencia junto con revoa aunque tienen indicaciones distintas esta gráfica representa la línea media es el punto cero en el momento en que se ocluye la aorta o bien con unas pinzas cuando hacemos una toracotomía o bien con un balón cuando hinchamos un revoa ¿de acuerdo? todo lo que queda a la izquierda es lo que se hace antes de inflar el balón o de clampar la aorta y lo que queda a la derecha lo que se hace después lo que vemos con el revoa es mucho trazado verde y eso significa de que el paciente está recibiendo masaje cardíaco mientras hace el revoa no artefacta el masaje cardíaco o no tenemos que parar el masaje cardíaco para colocar el revoa pero si hacemos una toracotomía fijados prácticamente los pacientes no reciben masaje cardíaco porque estamos invadiendo el campo donde se está operando con la toracotomía de emergencia entonces estos pacientes van a ir mal ¿vale? y además lo que se ve es los puntitos rojos son los tiempos de pausa y lo que vemos en el revoa es que hay muy poquitos tiempos de pausa y en la toracotomía siempre ocurren cosas que impiden continuar con el masaje cardíaco en esta serie la supervivencia es del 18% en esta es del 0% de la toracotomía y también resultados prometedores ¿qué dicen las guías? bueno en la parada cardíaca médica nada missing no se habla ¿vale? a día de hoy en la parada cardíaca de origen traumático y ya estoy terminando pues el año pasado el comité de cirujanos americano estableció unas pequeñas recomendaciones iniciales en los que ellos decían que el revoa había que implantarlo en los pacientes que llegaban en parada cardíaca y una hemorragia que fuera infradiafragmática y no compresible evidentemente ¿de acuerdo? eso lo requerían los cirujanos el año pasado pero ha generado mucho debate porque todavía es pronto y no hay suficientes estudios y este mes pasado bueno en el mes de junio también en vacaciones todo el mundo aprovecha para publicar en vacaciones pues en vacaciones se realiza una declaración de consenso siguiendo metodología DELF y de expertos y por ahora dicen de que no se puede generalizar el uso de este catéter bueno el caso es que hay un run run y cuando hay un run run es porque algo pasa ¿de acuerdo? y el run run está existiendo en el medio intrahospitalario y también en el medio extrahospitalario y ojo a los franceses no les sobra el dinero para poner ECMOS en la calle y a los británicos tampoco les sobra el dinero por poner revoas en la calle será por otro motivo ¿de acuerdo? bien ya termino esta es la era moderna de la RCP desde el siglo XX yo estoy seguro de que vamos a o estamos a las puertas de una nueva era no sé si es la era de la ECMO en la parada cardíaca o es la era del REBOA en la parada cardíaca o acaso pensáis que siguiendo haciendo las mismas cosas una y otra vez vais a encontrar resultados distintos muchas gracias muchas gracias Rubén nos has dejado con la boca abierta preguntas hola buenas tardes en relación con la charla de la doctora Lozano Lozano creo que es ¿no? sí es sobre la fibrinolisis en tromboembolismo pulmonar en una parada cardiorrespiratoria lo último que leí al respecto hablaba de prolongar los esfuerzos hace ya un par de años lo reconozco prolongar los esfuerzos hasta 90 minutos ¿eso sigue vigente? ¿o ha cambiado? me parece muchísimo tiempo es que realmente un poco depende de la causa es verdad que sí sospechas una una causa de tromboembolismo tienes una alta sospecha clínica de un tromboembolismo pulmonar y fibrinolisas a un paciente parado a ver intentamos si tú has decidido fibrinolizarle porque el paciente está inestable tienes una actividad eléctrica sin pulso ahí con el protocolo cause vamos cause es muy importante porque vamos a ver sobre todo si es una actividad eléctrica sin pulso verdadera o pseudo verdadera es verdad que si estamos con una reanimación prolongada que llevamos más de 30 minutos con ese tipo de actividad pero ponemos el ecógrafo y vemos que el corazón realmente no se contrae no tiene contractibilidad pues aunque le hayamos puesto el fibrinolítico el paciente tiene muy poquitas posibilidades de que pueda salir de ese tipo de parada ya no es tiempo es un poco ir viendo el paciente y cada uno es distinto pero vamos yo creo que con la ecografía en nuestra mano y discerniendo un poco el tipo de su contractibilidad o no podemos llegar a detener la parada si vemos que no se contrae para nada el corazón no sé si te he contestado bien mal parcial porque lo es parcial si no dispones de ecógrafo tienes un problema en los últimos estudios no te pone tiempo realmente es verdad que date cuenta que a veces desde que nos lo trae la extra hospitalaria si la fibrinolitis ha sido eficaz vamos a recobrar pulso vale si no es eficaz porque estamos intentando tratar la causa pues a veces va a ser muy complicado de sacarlo de ese tipo de parada tenemos una ventana con la fibrinolisis suele ser no sé si estoy equivocado entre 30 y 60 minutos puede ser 60 minutos más o menos sobre todo a ver en lo que es trombolismo pulmonar nosotros es verdad que tenemos a nivel hospitalario menos experiencia teníamos más antiguamente cuando no estaba servicio de hemodinámica no había geoplastia primaria activa 24 horas que era cuando fibrinolisábamos y en principio eran 60 minutos lo que nos quedábamos mirando al paciente a ver si reperfundía o no reperfundía muchas gracias hola primero Alberto no Alberto no pero es que Alberto no Alberto no hola es una pregunta para el doctor Reboa para mí es un dispositivo novedoso me surge la duda de si hay recogidos en los estudios que has visto los tiempos en los que puede estar inflado el balón y que repercusión tiene sobre los órganos que no están irrigados en ese momento riñones y demás gracias Alberto bueno los tiempos vienen derivados siempre del control del shock hemorrágico ¿vale? del trauma que no está parado ¿vale? por ejemplo pues es un paciente que tiene una fractura o una laceración o un hígado en estallido ¿no? y está chocado está con 5 no le remontas entonces a ese paciente se le coloca un reboa en la zona 1 que es donde debe estar supradiaframático y controlas el sangrado entonces en los pacientes en los que se coloca el reboa tan arriba en la horta torácica descendente los tiempos que se estiman son entre 30 y máximo 60 minutos ¿de acuerdo? esos son los máximos tiempos que se recomiendan para que tú lleves a ese paciente si lo hicieras en la calle y si lo haces en el hospital para que tú lleves a ese paciente al quirófano para el control definitivo de sangrado 60 minutos cuando lo pones en zona 3 que es la otra indicación que es justamente por encima de la bifurcación de las ilíacas y la indicación fundamentalmente es en el trauma pélvico catastrófico ¿no? en las pelvis inestables y que están en shock hemorrágico zona 3 justo por encima de la ilíaca los tiempos son más permisivos y son entre 60 y 120 minutos eso es en el trauma que no se ha parado ¿de acuerdo? complicaciones claro las tiene las tiene lo que pasa que la mortalidad de estos pacientes es enorme pero no tiene tantas como uno podría suponer hacen daño por isquemia de reperfusión luego efectivamente hacen fracaso renal se han descrito trombosis arteriales después de retirar el catéter pero no se han descrito amputaciones de las extremidades ¿de acuerdo? es en el que no se ha parado y en el que se ha parado los tiempos te los da la parada cardíaca y lo que tienes que hacer como lo colocas en zona 1 ¿de acuerdo? pues no mantenerlo más de 30 minutos que inicialmente pues tampoco hay muchas paradas que te demores más allá de los 30 minutos salvo las clásicas ¿no? por ejemplo el TEP el TEP en una de las series estas que se publicaron ahí de REBOA en parada cardíaca médica es un TEP entonces lo fibrinolisan y están dándole masaje 70 minutos y sale de la parada cardíaca con el REBOA esos son los tiempos inicialmente en la parada cardíaca hay tiempo 20 minutos es lo que reanimamos entre 20 y 30 ¿no? 20 minutos las asistólias 30-35 las FV se podría mantener Ricardo o sea que puedo dar por hecho que era lo que perdón que una vez reestablecida la circulación espontánea se desinfla el balón y se retira y no hay sin ningún riesgo de caída de presiones y de que vuelva a haber una parada en la parada cardíaca médica no me refiero en la médica en la médica no ¿de acuerdo? pues no tiene por qué caer la tensión arterial más allá de que esos pacientes luego hacen una respuesta inflamatoria sistémica brutal hacen una vasodilatación que es lo que han contado esta mañana en la charla de enfermería y tendrás que ponerle su vaso activo correspondiente pero no tiene por qué tener esa bajada de presión brusca la bajada de presión brusca es porque no tiene gasto y el paciente está parado en el momento que recupera latido pues lo retiras y poner drogas gracias buenas yo quería preguntarle al doctor Garrote al respecto de esa nueva técnica de ventilación en la parada es a la CPV si bueno para que me lo aclare un poquito más pero si es sin intubación o es después de intubar seguir con esos dos niveles de presión hola lo puedes hacer con paciente vamos yo como lo hago yo llego a una parada cardíaca y antes de preguntar nada le pongo la mascarilla del ambú y el ventilador y programo dos niveles de presión una presión baja de 5 o 6 centímetros y una presión alta de 10 centímetros manteniendo la vía aérea abierta de esta forma evito la suflación gástrica porque estoy con un margen de seguridad bastante amplio por debajo de los 20 centímetros de apertura del cardias una vez que tengo hechos por supuesto los técnicos empiezan a machacar y entonces pregunto empiezo a preguntar y decido si es un paciente reanimable o no reanimable me preparan el tubo le intubo y ya continúo con dos niveles de presión pero ya el segundo nivel ya lo he subido un poquito lo he subido ya a 20 por ejemplo nuestros resultados y tengo vídeos los puedo compartir en los que no se ve la cara del paciente por supuesto es que sin ROSC la camnografía está por encima de 40 porque mantenemos la pequeña vía aérea abierta y entonces hay mucho más intercambio de gases y cuando tenemos ROSC la camnografía sube por niveles por encima de 80 normalmente enseguida lo ves además el mismo aparato te da una alarma basándonos en las tendencias que contaba el compañero va estudiando las tendencias y cuando hay un aumento significativo con respecto a las tendencias anteriores te da una alarma de que hay ROSC entonces tú no paras la RCP en ningún momento para comprobar pulso ni nada tú continúas la RCP continua hasta que la camnografía te salta y cuando la camnografía te salta comprobas que efectivamente el paciente tiene pulso pero iniciamos con ventilación no invasiva ganando esos segundos yo creo que son unos minutos porque vamos uno no sale con el tubo preparado y se lo calza directamente y muchas veces hace falta coger un poquito de información pero ganamos un tiempo de hipoxia a nuestro paciente y con lo cual disminuimos las posibilidades de síndrome bueno la gravedad de síndrome de repercusión que está íntimamente ligado al tiempo de hipoxia no sé si te he contestado sí muchas gracias gracias a ti hola buenas tardes mi pregunta va para Rubén que me ha parecido bastante interesante esto del REBOA simplemente quería preguntar si existe puesto que bueno has propuesto el uso del REBOA a nivel hospitalario más bien no por cuestión económica a nivel intrahospitalario existe alguna comparativa entre el uso del REBOA con el balón de contrabusación porque a ver algo similar sí que es no entonces a lo mejor no sé si a nivel intrahospitalario como que está más en uso lo del balón de contrabusación y bueno es más viable o no gracias Lidia bueno pues generalmente casi todas las técnicas y todos los métodos diagnósticos nacen crecen y se desarrollan en el hospital y una vez que han cogido todo el mundo una curva de aprendizaje se trasladan al medio prehospitalario eso es así lo hemos visto con los fibrinolíticos lo hemos visto con las ecografías lo estamos viendo continuamente entonces la ECMO empieza en el hospital ya se empieza a sacar a la calle y esto del REBOA pues igual el REBOA se está cogiendo mucha confianza en el trauma de hecho hay hospitales ya que lo han empezado a protocolizar como el 12 de octubre en la unidad de politrauma y con la intención de sacarlo al medio prehospitalario esto los médicos del hospital no lo tienen claro y no lo ven pero no lo ven porque no conocen el medio prehospitalario se piensan que lo único que ocurre es que los pacientes graves solo son los que les llegan a ellos y la realidad es que los que no llegan son los que no hemos podido sacar nosotros adelante y muchas veces no les sacamos porque se nos han exanguinado en la calle y quizá con este tipo de dispositivos podríamos acercarlos al hospital pero es verdad que todo lleva su curva y la curva siempre pasa por el hospital inicialmente ¿de acuerdo? entonces luego también es cierto de que esto parece fácil pero no lo es hay que seleccionar muy bien a los pacientes porque si no van a ir mal hay que tener una curva de aprendizaje de canalización de arterias femorales quiero decir además en tiempos cortos o sea esto no es venga pues traeme 10 reboas y vamos a repartirlos y los ponemos por ahí hay que sentarse y ver a quien sí y a quien no entonces bueno en la calle sí pero probablemente hay que hay que utilizarlo en el hospital también un poco para adquirir una curva de aprendizaje vale gracias pues vamos a finalizar ya esta mesa yo creo que la conclusión general es que efectivamente hay que innovar hay que ir más allá no hay que conformarse con lo que ya sabemos y hay que avanzar para conseguir superar ese 10% de supervivencia que es el que encontramos en prácticamente todas las series que recogen datos de parada cardíaca yo me lo voy a volver a pensar otra vez cuando me inviten a moderar una mesa de estas porque de 4 ponentes 3 vienen a pedir a pedir y de que pedir como podéis ver han pedido ecógrafos han pedido modos ventilatorios y han sí sí lo has pedido lo has pedido aquí son todos ellos testigos y han pedido reboa es decir gracias Genaro porque tú no has pedido nada y además has dado una charla magnífica de un aparato precisamente que costó mucho introducir en nuestro medio y que realmente se le saca es decir es muy útil y yo creo que se le saca todavía menos partido de todo el que se se le puede sacar con lo cual gracias realmente a todos los los ponentes y no me vuelves a invitar por favor aplausos 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 Gracias.